Hola, ¿cómo están? Hoy, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ricota. Tengo unas ganas bárbaras de comer unos canelones de ricota. Y tengo una amiga que vivió en una isla, por suerte ahora se vino a vivir cerca de casa, y ella me enseñó a hacer ricota. Me pareció maravillosa y me pareció una receta muy muy linda para acercarles a ustedes que en esta cuarentena está todo re complicado porque los precios se fueron altísimos y bueno, esto está bueno porque pueden hacer lasaña, pueden hacer canelones, pueden hacer alguna pasta rellena con ricota, jamón y queso, no sé, lo que a ustedes les guste. Pero bueno, es muy muy simple. Vamos a la receta. Lo que vamos a necesitar para hacer esta ricota va a ser una caja de leche en polvo. Vienen 800 gramos en la caja, más o menos. 800 gramos, 2 litros de agua y limón. Yo estoy haciendo la mitad, ¿sí? Vamos a mezclar la leche con el agua y la ponemos al fuego. Cuando rompa el primer árbol, le agregamos el jugo de limón. Vamos a ver cómo se separa eso y ahí mismo, después, en un ratito, una vez que se separó bien, vamos a colarla. Así que lo que vamos a necesitar también es un colador súper finito, así como este, y una tela que puede ser alguna tela que ustedes tengan limpia, algo que no alargue pelusas, porque ahí vamos a apretar bien, bien, bien esta leche cortada para hacerle ricota. Tenemos bien disuelta la leche en el agua y ahora lo llevamos al fuego. Bueno, ya rompió su primer árbol, ahora lo vamos a hacer. Ahora van a ir viendo cómo se va separando todo. Voy a levantar un poquito así para que vean. Tenemos que dejar actuar un ratito, ven que está todo cortado, ricota. Bueno, espero que esto les haya gustado. Ahora voy a hacer unos panqueques. Así que si se quedan... Para estos panqueques necesitamos un huevo, leche y harina. Harina 4 ceros. No vayan a usarle dudante. Vamos a mezclar todo esto. Son muy, pero muy simples. Recuerden que les dejo todos los ingredientes en la descripción del video. Hacen clic en el título del video y ahí están todos los ingredientes. De las cantidades. Ahí les digo más o menos qué cantidad salen. Porque yo siempre esto lo hago a ojo. Entonces, yo les voy a dejar todos los ingredientes ahí anotados. No se preocupen y más o menos les digo cuántos panqueques salen así. Así ya saben cuánto hacer. Ahí les voy a mostrar la consistencia que les tiene que quedar. Necesitan una sartén. Yo uso una sartén común, ¿sí? Una sartén, un poco de aceite, muy poquito. Hay quienes usan manteca. Y no tienen muchos secretos. Ya les muestro la consistencia. Siempre pruebo un poquito en la sartén. Creo que acá vamos a ver. Voy a juntar con un cucharón para mostrarles. La consistencia es esta, miren. Se llega a ver. No es ni muy líquido, ni muy espeso. ¿Se ve? Bueno. Ahora vamos a probar una en la sartén. Así les muestro cómo quedan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!